Bienvenido al Mundo de Curiosidades de la Verdad TV ¿Sabías que el dolor de huesos puede predecir el mal tiempo? Si se tiene artritis o huesos ya soldados que se fracturaron, al bajar la presión atmosférica, los huesos duelen y es porque va a llover o a hacer frío. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de la Verdad TV Gracias por ver el video